Esta mañana pensaba en la historia del joven rico, que es una historia del evangelio súper conocida y que muchas veces hemos escuchado, quizás algunos no lo habéis oído, pero bueno, que se pone siempre el ejemplo. Y estaba pensando que muchas veces yo he actuado como ese joven rico y también que he conocido muchas personas que me han recordado un poquito a ese personaje del evangelio, que si no conoces te recomiendo que leas ese pasaje para que veas a lo que me estoy refiriendo. Y en concreto estaba pensando en algunas personas que se han preocupado tantísimo por agradar a Dios, que se han preocupado tantísimo por no equivocarse, por no ser un impío y no ser una persona que actúe como los que están alejados, pues se han preocupado tanto por cumplir que al final han terminado poniéndole incluso a Dios muros, poniéndole a Dios también unos límites, unas fronteras, diciendo, más de aquí no pases, porque ya me siento inseguro y no, no, esto no va, ¿no? Pues que quería decir con esto, ¿no? Que muchas veces nuestro deseo de cumplir y de hacer las cosas bien no está del todo purificado, ¿no? No está del todo entregado a Dios y muchas veces usamos el cumplimiento para sentirnos satisfechos con nosotros mismos o incluso para sentirnos seguros. Entonces al final lo estamos usando para nosotros, pero no para Dios. Y yo creo que el Señor hoy te quiere invitar a que te liberes también de esos miedos, porque esos miedos también son importantes y también pueden frenar la acción de Dios en ti. Pues a lo mejor el Señor te quiere pedir algo que te va a descolocar, que te va a hacer sentir inseguro y que te va a exigir mucha fe, pero quizá esa cosa que te va a pedir el Señor es lo que te va a santificar y no lo que tú quieres que te santifique. Porque al final el Señor nos quiere hacer entrar por el camino del amor y al final el amor es un riesgo y es arriesgarse y es arriesgarse a confiar en Dios. Así que te invito a que tu fe pues no sea una excusa para hacerte rígido, para que tus esquemas sean tan rígidos, tan rígidos, que no dejes al final al Señor actuar en ti, sino que tengas la libertad del Espíritu Santo para dejarte verdaderamente transformar por Él.